hola nueva cuenta pues vamos a continuar con este curso de jasper reports generación de jasper bien pues vamos 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 a describir las bandas de trabajo como pueden ver aquí en la parte central tenemos distintas bandas estas bandas cuando yo agarro en la parte del centro la del título también la vamos a encontrar acá en nuestra pestaña de outline el título el page header en el título cuando vamos a encontrar el título que nada más se va cuando nosotros ponemos un título nada más va a aparecer en la parte superior de la primera hoja si nuestro documento nuestro reporte de de varias hojas a partir de dos este otra cosa en la cabeza el page header igual podemos poner como un subtítulo o datos de título por ejemplo podemos poner el número de hojas cosas así no el column header aquí igual por lo normal vamos a desplegar reportes y pues aquí serían los encabezados de los reportes y el detalle donde nosotros vamos a poner por ejemplo estamos poniendo un registro aquí vamos a poner los campos del registro una sola vez y dependiendo la cantidad de registros que traiga nuestro cual y pues se va a ir esté aumentando la la dimensión de este de esta banda el color el color el color un fotero que sería como nuestro pie de nuestra tabla de nuestro reporte el page foter igual esté lo que es el datos de pie de nuestro reporte y un resumen vamos a ver cómo funciona vamos a empezar a hacer un reporte sencillito entonces para eso voy a hacer voy a jalar un un leigo estático aunque aquí lo tengo hoy entonces le doy dos clics y vamos a ponerle título del reporte entonces como título del reporte ok tengo aquí voy a ponerlo aquí en el centro y aquí si se dan cuenta puedo cambiar como si estuviéramos en el word o en cualquier office el tipo de letra puedo agregar hacer más grande este título tenemos los espacios para alargar esto y vamos a centrarlo para que parezca si vamos a hacerlo más grande y vamos a ponerlo negritas este vamos a ponerlo aquí correcta en el vídeo pasado bueno tal vez ahorita les muestro la estructura bueno vamos a poner primero está aquí vamos a poner en el header el número de bueno aquí sería la página de tal a tal y lo ponemos aquí vamos a acomodarlo pero es que viene bien en varias partes este elemento viene en varias partes porque hace una concatenación del número de páginas con el texto y vamos a poner el corrent date y del otro lado aquí ahí está bien aquí en estas bandas las podemos agarrar y hacer más chicas más grandes si le doy dos clics en la banda en la parte de la línea inferior se reduce el espacio por ejemplo que ya lo estoy reduciendo puedo acomodar esto hacia arriba así correcto le doy dos clics para que se acomode y a este también le puedo dar dos clics para que se acomode ok ahí está aquí en el column header si se dan cuenta aquí en los fields en el vídeo pasado vimos que hice una un select muy básico hacia el dual donde un select 1 en dual me va a traer como resultado 1 y como encabezado de la columna pues va a traer el mismo resultado que es 1 por lo que lo arrastró y cuando son varios resultados los que se tienen me aparece por ejemplo este que y más si es un numérico si es uno es un tipo de dato de texto no funciona pero si es un numérico me podemos hacer cuenta la suma el promedio mayor o menor ok entonces canceló voy a agarrar otra vez el campo y lo voy a poner en el detalle una vez arrastrando este campo en el detalle se dieron cuenta aparece el título por default en el column header el título de la columna y el el resultado bueno el contenido aparece en la parte del detalle cuando ésta es importantísimo aquí que se los explique de una vez este signo de pesos junto a la f entre llaves significa que es un field un campo cuando es este mismo símbolo de pesos con una p mayúscula y la llave significa que es un parámetro ok entonces vamos a acomodar esto vamos a ponerlo aquí en el centro y esto también le podemos dar formato podemos elegir la tipo de letra que nosotros queramos el tamaño que nosotros gustemos y bueno también podemos centrar para hacer este pequeño ejemplo igual este lo podemos poner aquí en medio lo podemos poner que aparezca con así en bold o en italic que parezca centrado y como les decía dos clics aquí y se sube la banda dos clics aquí y se sube la banda en el column footer podemos poner algo como podría ser este el número de página no es que también lo tengo aquí en el page footer pero vamos a ponerlo acá igual el page footer no más va a aparecer una sola vez en todo el reporte que entonces aquí podemos dejarlo así y sin ningún problema como lo ejecutamos o como ejecutamos este reporte este aquí también tenemos controles para hacer más grande la visualización más settings sobre otros elementos que podemos ir jugando con ellos ok entonces como les comentaba en el vídeo anterior tenemos el diseño que necesitamos la vista del source del código xml que se va generando en automático importante guardar los cambios porque como es un software que consume bastante memoria de repente se podría llegar a trabajar y podemos perder cambios aquí por ejemplo tenemos el xml la codificación del xml que está generando les recuerdo que cuando nosotros creamos diseñamos un nuevo reporte por defecto su código fuente es un jr xml y entonces al ser este texto se maneja con juego de caracteres en este caso es un utf 8 ok tenemos este bueno el xml que genera jasper pero las partes más importantes serían este que es el query string string language en este caso estamos indicando que es sql podemos usar varios hay otros podemos utilizar por ejemplo plsql como query como lenguaje en este caso está sql porque estoy haciendo un select uno from dual aquí es donde iría nuestro query para desplegar información tenemos aquí la sesión de los campos que en este caso nada más tenemos uno que es el de uno precisamente y bueno pues aquí ya se empiezan a desplegar en xml todas las bandas donde con las que podemos trabajar vamos a otra cosa aquí como ya tenemos unos unos elementos por ejemplo en la sección de campos tenemos el uno porque tenemos un campo crisis se dan cuenta voy a desplegar la banda de título y tengo otro bueno aquí ya tengo el título que es este de acá si lo agarro acá abajo se selecciona acá arriba en page header pues aquí también tengo tres elementos sin columna también tengo un elemento y en detalles tengo otra otra cosa igual aquí ya que estamos hablando sobre las bandas este podemos agregar bandas dando clic aquí agarro la banda y doy clic derecho y le pongo agregar detalle band entonces ya tengo detalle band uno detalle bandos la que más se utiliza porque es donde se puede mostrar el contenido y tiene más acciones es el detalle banda por lo que podemos agregar las bandas que quisiéramos ok entonces también las podemos borrar la agarro y le doy en el botón de suprimir y la borro entonces les decía en medio tenemos la parte del diseño la parte del sur se donde podemos ver el código que nos va generando y también tenemos la parte del preview para ver cómo se ve nuestro reporte generado y pues este es nuestro reporte generado muy básico muy arcaico no hace nada lo que sí podemos ver es que dice page 101 esto lo podemos cambiar ahorita les enseñó cómo podemos cambiarlo tenemos este en la fecha y bueno tenemos desplegando una columna el título del reporte y abajo tenemos la página en la que nos encontramos en el siguiente vídeo vamos a ver a detalle las propiedades de los elementos para ver para que vayan viendo cómo cómo podemos ir cambiando sus propiedades cada elemento tiene diferentes propiedades y bueno si se dan cuenta este reporte ya es ya es una una consulta hacia la base de datos aquí en esa parte de 15 puedo desplegar hacia aquí en la parte de previo de visualización aquí puedo elegir a la base de datos donde donde quiero que se conecte para que traiga los datos por ejemplo voy a agarrar el de empty record una base de datos que viene por por ejemplo y si se dan cuenta aquí me aparece la palabra null debido a que como no me estoy conectando en ningún lado el reporte se ejecuta pero no está no está extrayendo información por lo cual por lo cual me dice null en el caso del query al ser un select 1 front dual por defecto el nombre de la columna siempre es 1 aunque no traiga contenido bueno entonces me regreso aquí al oracle para que haga otra vez la el llamado hacia la base de datos de oracle y me traiga de nuevo el número 1 para que lo visualicen de aquí igual podríamos este exportarlo vamos a ponerle por ejemplo guardar como pdf todo lo guardo como pdf en el escritorio se va al reporte 1 ok le doy guardar y ya lo exportó y ahorita se lo muestro este para volver a ejecutar el reporte si nosotros le hacemos algún cambio por ejemplo voy a este más bien el 1 le voy a subir el tamaño al 1 le doy guardar me voy a previo y aparece ahí el 1 si lo quiero volver a ejecutar está este botón de aquí entonces lo ejecuto y aquí me está la entrada de parámetros en este caso ahorita no tenemos parámetros pero aquí tengo el botón de correo el reporte y ya está corriendo otra vez bueno entonces los veo en el siguiente vídeo donde veremos las propiedades de los elementos que podemos este bueno ver más bien la paleta de propiedades para ver que podemos hacer con ella